¡Buenas gracias, puertollano! Bueno, Dani, bienvenido a Puerto Llano, a tu tierra. ¿Cómo se siente volver? Pues, hombre, a ver, siempre es especial, por supuesto, por el cariño que le tengo ya, no solo a lo que es mi tierra, mi gente, sino pues el hecho de volver, pues implica una emoción diferente, también para mi banda, para mi gente que sabe lo bonito que es el que mi gente y mi tierra esté ahí apoyándome. Y ahora mismo estás de gira con tu último álbum, con muchísimas fechas. ¿Sientes realmente que ahora estás haciendo lo que a ti te gusta? Pues, por supuesto, la verdad. El hecho de estar cada fin de semana con la banda y con todo el equipo, pues, en cada ciudad, pues, por supuesto, era lo que yo siempre había buscado, ¿no? Porque a mí, yo creo que siempre dentro de todo lo que hago en la música, ya sea grabar discos, hacer canciones, creo que ya cobra todo sentido y realmente como que lo que más feliz me hace es salir a tocar con la banda, ¿no? Entonces, pues, por eso, cuantos más conciertos tengo al año, pues, más feliz soy, por supuesto. ¿Y cuál dirías que es uno de los temas con los que te quedas de este último álbum? Bueno, es muy complicado, ¿no? Esto es como elegir entre papá y mamá, pero es verdad que yo creo que el público siempre tiene como algunas canciones como más especiales para ellos. Yo creo que cada persona, no sé, creo que una canción le produce una emoción diferente. Entonces, pues, yo qué sé, yo en el show ya no solo miro por mí, sino también veo por el público. Una canción muy especial que es Si tus piernas, que no ha sido single, que ha sido una canción que, pues, metí en el álbum, pero que nunca pensábamos que en el concierto, pues, la gente la iba a querer tanto, ¿no? Es una canción que ha descubierto la gente escuchando el disco entero, no es una canción que haya sonado en radio y que no ha sido tan conocida, por eso me hace mucho más ilusión. Bueno, pues, aprovechando Si tus piernas, en el Wisin, en primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo fue a que la gente en ese momento la vivió muchísimo? ¿Fue la gente que sacó todos los móviles? Yo creo que estuvo muy activa la gente con esa canción. ¿Qué marcó para ti ese concierto? Pues, imagínate, ¿no? Yo fui a ganarme la vida con 18 años a Madrid y siempre, pues, en mi cabeza, por supuesto, estaba el, no sé, dedicarme a esto, ¿no? Entonces, cuando sales a un escenario como el Wisin y ves que todas esas personas han pagado una entrada y han dedicado su tiempo en escucharte, en venir a verte, pues, pues, por supuesto, pues, se te ponen los pelos de punta. Todavía, de hecho, creo que no me he recuperado de ese momento y, por supuesto, pues, es que ya te digo, es como un sueño de niño, ¿no? El hecho de que toda esa gente decida gastar su tiempo en ti, ¿no? Entonces, pues eso, no se puede explicar con palabras. Y después de la gira de Luera, ¿no? ¿Qué esperamos en un futuro de Dani? Bueno, a seguir igual. La verdad que, como te decía, me siento muy feliz en este momento, estoy muy contento. Entonces, tampoco tengo muchas más aspiraciones. Soy muy feliz en lo que estoy haciendo. Entonces, sinceramente, es un poco más de lo que ha visto la gente, ¿no? Escribir canciones, hacer mi tercer disco y lo que eso conlleva, ¿no? Que es otra vez salir a tocar y ser feliz con la banda en el escenario, ¿no? Entonces, es verdad que ahora tengo muchas ganas de hacer este tercer disco, que le tengo también muchísimo respeto porque quiero que sea mi mejor disco, aunque, pues, por supuesto, muchas veces no lo decides tú, lo decide, no sé, la inspiración que tengas, el momento en el que estás pasando, ¿no? Entonces, bueno, me lo voy a tomar con calma y esperemos que para el año que viene, pues, tengamos nuevas canciones. Y en ese nuevo disco, no sé si se podrá adelantar algo, pero escucharemos algo nuevo que no hayamos escuchado de ti. Bueno, ahora mismo es verdad que también estoy un poco evolucionando, probando sonidos nuevos. Me apetece, pues, ya que después de dos discos he encaminado mucho un poco por dónde quiero ir y yo creo que mi público ya sabe por dónde quiero ir. Es verdad que me apetece un poco, pues, no sé, probar cosas. Pero lo que sí le digo siempre a la gente y a todo mi equipo que tengo cerca es que quiero ser yo mismo, que no quiero tampoco hacer canciones para que tengan más reproducciones o que tengan más números, sino quiero seguir en esta línea de la pausa, de la calma, de la paciencia, porque creo que eso a mi proyecto le viene mucho mejor que las prisas. Así que lo que quiero es probar cosas, pero siendo yo mismo. ¿Y con quién, para terminar, te gustaría ya en último disco, en un futuro, incluir en tus canciones? ¿Con quién te gustaría colaborar? Pues, un montón de artistas que me gustan mucho. Yo siempre he dicho que tiene que estar harto de escucharlo. Para mí es una referencia muy grande Leiva, pero también lo han sido muchos grupos como Izal. Me ha gustado mucho, yo que sé, Carmen Boza, que es una persona que me ha influido mucho también en mi música. Súper Submarina. Yo creo que no te podría decir con alguien que quiero colaborar. Yo lo que quiero es ser yo mismo, seguir siendo fiel a lo que quiero, a lo que quiero enseñarle a la gente. Y luego ya depende de la canción, pues yo creo que eso es lo más importante. Yo siempre intento hacer las colaboraciones para que la canción sume, no buscar la colaboración para tener más números o para que realmente la canción se haga más conocida. Entonces yo creo que siempre hay que intentar mirar más por las canciones que por nosotros mismos. Así que esa es mi forma de ver la música. Y es verdad que hay veces que, por ejemplo, me he imaginado una voz, o en este caso, por ejemplo, voces femeninas, que siempre me ha gustado, pero que muchas veces me he encontrado la negativa. Así que espero que en el tercer disco a la gente que la diga, pues incluso alguna vez no me digan que no. Pues esperemos que sea así y que sigas cumpliendo muchísimo más éxitos. Y bueno, ya para terminar, mandarle un saludo a Objetivo Castilla-La Mancha. Pues nada, soy Dani y me siento muy orgulloso de ser de aquí, de la tierra, manchego, y un besito para todos, así que espero que os guste el concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!